Tantos años que me tomo ser dueña y reina de este mundo Solo debía mostrar cuerpo, usar escotes y mucho cuero Ahora cabeza en alto y tacos voy Maldiciendo e insultando a todos Si revelas mi lado derecho de tu familia despídete Y porfa no me miras que ando, 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 ando viva Y porfa no me toquen que ando, 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 ando viva Y ke ando, diva Uh, 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 ando, 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 ando Uh, 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 y Diva, diva, diva